El Cuervo Han tenido las narices de decir que esta película se llama El Cuervo Puedes llamarla también El Llorón Mamma mía, ¿se supone que esto es un remake de la película del 94? Y joder, manda narices que una peli que ha cumplido 30 años sea mejor en todo a esta Y eso que esta cuenta con más medios, con mejores efectos y todo lo que tú quieras Pero también es más mierda Si esto es El Cuervo, yo soy Rubio Platino La madre que me parió En serio, he visto esta película que se estrena el 30 de agosto Y os prometo que viendo esta review, pues no vais a querer verla cuando se estrena en cines Bueno, tampoco se lo merece Pero antes que entre la intro Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy, dejadme deciros varias cositas Si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina Suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema Y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia Que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys Y si no te dan las cuentas porque dices ¿Cómo puede ser posible que digan 28.000 millones? Si solo tiene 4.100 suscriptores Eso es, porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique Y además no entiendes el sarcasmo Pero si te suscribes inmediatamente a este canal Recibes un besito en el culito Y también te advierto de ver películas como El Cuervo Porque madre mía, menudo mojón de laverno Y ahora hablemos de El Cuervo La película dirigida por Rupert Sanders Rupert Sanders que está ganándose el calificativo de terrorista emocional Un tío que en su haber Tiene Blancanieves y la leyenda del cazador Ghost in the Shell Y ahora El Cuervo Si quiere ganarse a la peor filmografía de la historia Está a un paso de conseguirlo Madre del amor hermoso Y esta película está protagonizada por Bill Skashgar Pennywise De It Que aquí es básicamente Pennywise Pero sin tanto maquillaje Y una tal FKA Twins O no sé cómo se llama No se podría llamar Mary La muchacha Y es una peli muy mala Muy mala porque aparte es una engañifa A ti te venden que va a ser una historia de venganza Y de acción Y te venden la turra Porque madre mía, que película Y no puedo comentar la película poniendo imágenes de la película Porque eso sería fomentar la piratería Y esto aquí no se hace Pero pondré escenas del tráiler En primer lugar El personaje de Eric Draven Aquí no es un músico Aquí es el turras Es el llorón Es un tío Que está muy jodido mentalmente Porque en su infancia Y esto no es coña Vio un caballo blanco Que estaba atrapado En alambre de espino Él se jodió las manos Y quedó traumado Y el caso de Shelly La chica de la cual se va a enamorar En un centro de rehabilitación Que es al que voy a ir yo Después de ver la película Pues se enamoran en 15 segundos Lo ve Ella lo ve Él ve a ella Y le dice Te quiero Follemos Y follan Y ya está Esa es la historia de amor Que nos quieren vender En esta película Y por cierto Olvidaos De frases como Nunca llueve eternamente Que va Aquí no hay eso Aquí hay un tatuaje Que pone Ríe ahora Llora después Claro te ríes Viendo la película Por lo imbécil que es Y lloras después De gastar el tiempo Aquí han sido Totalmente sinceros Y ahora hablemos De los villanos Siempre digo Que la película Vale lo mismo Que vale su villano Bueno pues en esta película Tachan Tachan Tenemos un villano Que es un culo abierto Pero culo abierto De 3 días Ahí Al aire Para que huela lo peor posible Un villano Cuya motivación es Soy malo Porque el mundo Me ha hecho así Te explican Que ha hecho Un pacto Con el diablo Jamás se contará Nada de eso Y el tío Puede modificar Voluntades Si se acerca mucho a ti En plan Viejo Baboso Y te dice unas palabras Que nunca sabes Cuáles van a ser De hecho el malo Es Danny Houston Que protagonizó Bueno no protagonizó Era el villano De X-Men Orígenes Lo vez no Y cuando vio ese guion Dijo El peor papel Que van dando en la vida Ja Hizo el cuervo 2024 Y la ha superado Por mucho Una de las cosas Que tenía buenas La peli del 94 Era que era clara Y concisa Desde el minuto 1 Sabíamos que el personaje De Eric Draven Y su pareja Habían muerto Él se levantaba De la tumba Y a venganzar Lo que ocurre aquí Es que cuando el personaje De Eric Draven Que es un llorón Porque está malito De la cabeza Porque está muy atormentado Tiene tatuajes Por todos los lados El tío es un puto cuadro De Picasso Es alucinante Tiene tatuajes Hasta en el ano Es increíble Pero como no tiene personalidad Los tatuajes Hacen Que tenga una personalidad Aunque no sea así Por cierto Bueno pues el tío Cuando ve Que puede venganzar Lo que hace es Ponerse a llorar No veas la turra Que da Las pocas escenas de acción Que tiene la película Sobre todo a mitad Y sobre el principio No vas a ver el cuervo Vas a ver a un tío Que no sabe Lo que está haciendo Es alucinante El cuervo El inútil Madre del amor hermoso Y luego el tema Del inframundo El inframundo Donde va el personaje Cuando muere Donde hay un señor Con barbas Que no sabes quien es Tampoco te lo van a explicar Es el que le da el poder Al personaje Pero para acceder A ese inframundo Puedes hacerlo Con charquitos O en todo caso Meterte en el agua Si tu Resucitas Y tienes el poder Del cuervo Bueno te metes Un charquito Inframundo que te crió Es acojonante Y por encima Utilizan el mismo recurso De Christopher Nolan En origen Cuando utilizamos La cámara lenta Para ralentizar El tiempo y demás Pues esto es igual Vamos Increíble Que originales Que son Y aparte Bill Skarsgård Aunque es buen actor Por Dios No tiene la presencia Que tenía Brandon Lee En aquella película Aquí Brandon Lee Perdón Bill Skarsgård Es un puto llorón Y Brandon Lee Era el puto Motherfucking Es que no me jodas No hay ni comparación Y por encima Cuando en el clímax final Ves algo Reconocible al cuervo Por lo menos Los ojitos pintados Que repito Parece Pennywise Sin tanto maquillaje La puta peli Se pone pretenciosa La escena de la ópera Que se ve en el trailer Que hay un montón De tíos disparando Bueno Pues nuestro director Rupert Sanders Decide Que es buena idea Ponerse artístico Y va intercalando La escena de pelea Con ópera Pero de gente Cantando ópera O sea es en plan Ves a Bill Skarsgård Partiendo una cabeza Como si fuera un melón Escena siguiente Ves ópera La gente cantando Para que veas Que esta danza macabra Es ópera Y yo me cago En tus putos muertos Rupert Sanders Menuda turra de película En serio Y el final El final El final El final Que le queda todo el sentido Del cuervo El final Es para romper a llorar Cuando veas la película Si quieres verla Y veas el final Dices Pero que sentido tiene este Pues te lo digo yo Ninguno Ninguno Y se la suda Y aún tenido Los huevos Es decir Los productores Y director Y todo esto Que era un tributo A Brandon Lee Mamma mía Vaya tributo Le han dejado Y ya estaría En serio Ya estaría El cuervo El turras El inútil Las escenas de acción Son cutres La peli Piensa que por tener Mucho gore Ya es más oscura La estética Que tenía la antigua Aquí ni está Ni se le espera Esta peli Es Raulito ¿Os acordáis de Raulito? El niño pequeño Que bailaba Y se ponía una chupa Y pensaba que era molón Por ponerse una chupa Pues esto Es lo mismo Es gore por gore Es violencia por violencia Pensando que así Es más oscura Pues no lo es No lo es En absoluto Así que lo voy a dejar aquí Si te ha gustado el vídeo Le das un like Que yo lo vea O suscribís Por favor Para llegar a alguna cifra En concreto Y si veis El cuervo Si la veis Yo os compadezco En serio Si están al 30 de agosto Y que Que Dios os ayude Para soportar Este mojón Y como no está Lady Halem Siempre sexys Nunca insexys Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós